Y si, estamos listos para comenzar ya nuestra Grand Final Grand Final Finalmente, después de este excelente torneo el día de hoy, en este sábado hermoso en la ciudad de Tequisquiapan de Querétaro La Grand Final llega a nosotros, y tenemos a nuestros dos jugadores, los mejores jugadores de este torneo Tenemos a Radio OVNI y tenemos a Leaf con Speech Aquí está, empieza la destrucción, empiezan los combos Y cuarenta y tantos de daño cada uno Tratando cada uno de regresar y golpear al oponente sin ser dañados en el intento Cuidado ahí, parecía que Radio OVNI se quedara tirado en el piso Y Pitch podría aprovechar Oh, excelente Garritas Benítez O'Donnell buscando el ataque letal, el down smash Pero Pitch responde Se adelanta y castiga Radio OVNI haciéndose un poco para atrás Escapando de las posibles reacciones de Pitch Y toma su distancia y mete ese backer Junto Y se lleva el primer stock Ahí viene Los strings Muy bien, Radio OVNI Sacándole todo el jugo a este stock Que ya está muriendo Ciento cuarenta y un por ciento de daño Ciento cincuenta y cuatro ya Y está fuera del escenario Buscando regresar Pitch se sale Él alcanza a tocar el piso Y ya está listo para la acción Entra ahí en el trade con Pitch Y pierde su stock Sin embargo, ya tiene setenta y dos por ciento a su favor Uy, cargando el down smash Si le pega a la princesa, la mata Pero Ese ataque ayer fue suficiente Y ahora Pitch busca Busca la solución a este problema Llamado Llevo un stock Menos Pailoteándole ahí Por encima Convirtiendo Qué bonito combo Ochenta por ciento Flotando ahí Esperando Uy, el side B Peligrosísimo Alcanza a darle Por debajo de la falda A la princesa Ah, ese rábano Traía veneno puro Le pega Y lo manda Fuera del estadio El trade ahí De objetos Y ya la recompensa de Radio Bini Es una ventaja De más de Cuarenta por ciento Aquí están Bailoteando un poco Tranquilo También tuvieron entradas Bastante agresivas Que les dieron Una buena cantidad De porcentaje Como recompensa Y ahí Buscando a alguien Poderoso Para llevarse el stock Rápido Y sin dolor Ahí Buscando los dos Con el forward air No alcanza nada A chocar en el aire Radio me dice Si, choca contra mi backer Ese si quiero que choques Mantiene al lobo en el aire Lobo, lobo Estás ahí Si, estoy tratando de landear Y ya lo logra Aquí está Buscando con ese forward smash Uy Leaf tratando de Esperar El El rol De Wolf Y castigar con ese Off smash Ahí cuidado El last attack De Wolf A nada de llevarse El stock de Peach Vienen los lasers Y viene López Más de Peach Sorpresivamente Toma el stock Y ya vamos Uno a cero Favor Leaf Grand final Tres de cinco Y Radio OVNI Está en la parte De losers Pero No se rinde Y así es esto Señores Si bien es de losers Hay que terminar el trabajo Hay que ganarle Al que está en Weynars Mandar a los infiernos Y volverle a ganar Claro que sí Y viene Bayonetta Bayonetta en modo de ataque Peach en modo de defensa Radio OVNI en modo de adaptación Extraordinaria Después del uso de Peach Ahora viene Bayonetta Tratando de desconcertar De confundir A Radio OVNI Aquí está Leaf Viene el game Y están acosando a Lobo Fuera del escenario Lobo la toma entre sus brazos Uy Ese Downer smash Iba a estar Delicioso No le da Downer A ver si mantiene a Lobo En órbita Aquí lo tenemos Otra vez Levantado por los combos De Bayonetta Uy A nada de ser Spackeado por ese Side-D Radio OVNI Muy bien Aprovechando las bondades Las bondades del Side-D De Wolf Llega a darle A despeinar un poco Bayonetta Pero no No le hace más Leaf tratando de salir Y acabar con el trabajo Pero lo logra primero Radio OVNI Con ese smash Tiene el puño de Exodia De la nada 18% ya Y teniendo a Wolf En órbita Queriendo secuestrarlo En las alturas Wolf la toma entre sus brazos Buscando que ruede Hacia él Y ahora Ese ataque aéreo Que le pega Durísimo Viene Bayonetta Ahora es el Downer Y toma el Toma el primer stock De Wolf Bayonetta tratando Buscando Buscando los combos En las plataformas De Battlefield Reflejando también Los láser de Wolf Entra Entra pero no continúa Wolf logra Quitársela con un Pequeño golpe Cualquier daño cuenta En este momento Y a nada Radio OVNI Definir con un ataque aéreo Bayonetta dice Me lo quiero llevar Quiero un Wolf Para De recuerdo Quiero un recuerdo De Tequisquiapan Y quiero un Lobo Oh Le pega durísimo Con ese Downer Parece que descalabraba Al pobre Wolf Y ahora Wolf dice No yo también tengo Yo también tengo poder Tengo poder Para tomar Los stocks de bruja Y la bruja se inspira La bruja mete Como Witch time Y La recompensa Un Backer El puño de Exodia Uy La suben sus patitas Lovesnas Y le mete Un Ope Smash Delicioso Exquisito Ahora viene Regreso Viene El Guimpeo Se lo quiere llevar Se lo quiere acabar Se lo lleva De re Santo Dios Dijo no Es mío Quiero mi Lobo De regalo Y Este PN Viene al tercer juego Tercer juego De Grand Final Podría ser el último Si Radio OVNI No encuentra una solución Ok Elección de personajes Pokémon Trainer Que interesante propuesta Y esta Bayonetta Contra Pokémon Trainer Nuestra entrenadora Favorita Y ya viene Ivysaur Con las conversiones Aéreas La Bulba Todavía Ahí tratando De darle Ese Downer A Bayonetta Pero Bayonetta Se anticipa Y empieza Con el bailoteo De bruja aéreo Witch Time Ivysaur Se queda Cámara lenta Y se lo llevan Dice no Además de un Lobo También quiero Un Ivysaur De paquete Pero Charizard Dice no Regresamelo Y te lo voy a sacar Con ese Ove Smash Y aquí llegó La técnica sagrada De los Charizard Main El Backer Y nuestro amigo Potter Desde la ciudad De Oaxaca Nos podría Confirmarlo Sí que sí Leaf Ha tenido Sets intensos Contra Pokémon Trainer En la ciudad De Querétaro Los torneos Semanales De LSA Hemos visto esto Entre Potter Y Leaf Y vaya Que se ponen Intensos Cuando Charizard Está en el escenario Ahí aguantando Bayonetta Charizard Nada de tomar El stock Ove Con Armor Dice no Quiero regresar Sí o sí Bucket Uy Charizard se aferra A la vida y al amor Dice sí Regreso Aquí está Excelente Ove Smash Me valen Todas tus técnicas Secretas De Bruja Y me llevo Tu stock Aguantando El puño De Exodia Segundo puño De Exodia Y se lleva El stock Ahora Aivisor En la plataforma Superior De Motherfair Hay latigazos Para más placer Y daño Venía Una buena conversión Ahí Cuántos Overs Son necesarios Para Para tomar El stock De Leaf Le faltó Parecía Unos dos más Pero fue suficiente Para meter Una buena cantidad De daño Y que Charizard Salga A terminar El trabajo Viene Charizard Charizard Sin rendirse Aguantando Las posibles Conversiones De Leaf En el aire Peligrosísimas Movimiento Sísmico No A la parrilla Y si Dicen Parte El amagazo Por favor Severus Por favor Y Leaf Y Leaf Con ese Con ese backer 159% De daño Ese backer Ese backer Y señores Este 3-0 Este 3-0 Contundente De Leaf Se lleva El campeonato El campeonato Se lleva La victoria De este torneo Mientras Saben de San Luis De San Luis Potosí Oh, Satoman Les manda saludos Ahí desde las cámaras Del stream Nuestro Satoman Renovado Muchas gracias A todos Se quieren ir Por ahí A festejar Después Muy bien Bueno Pues Su comentarista LSDX Se despide De ustedes Por esta noche Estamos al pendiente Si va a ver Si va a estar La premiación Por aquí Dejaremos La cámara Conectada Hasta donde sea posible Porque también Estamos recogiendo Por aquí Bueno Parece que El tiempo Se termina Señores Les dejamos Esta panorámica Final del venue Muchas gracias Por estar con nosotros Y muchas gracias Por apoyarnos Cada semana Gracias a todos Nos vemos La siguiente semana Si tendremos Weekly Si tendremos Así que Si quieren Un poco de emoción De Smash Antes de que acabe el año Saben donde encontrarnos Hasta luego